Me quieres, daño una sonrisa, si lo mismo quieres, no me hagas caso Pero si ahora tú me necesitas, lo tengo que saber Y tú que una señal me vas a dar Y solo la vida es de la chiquita, ay mi hijita, que sepa que te gusto, oh si Y solo la vida es de la chiquita, oh mi vida, que tú también me amas así Si no te gusto, no me digas nada, que tu silencio le diga todo Pero si te gusto, dame una mirada, que sea la señal que bastará para saber que me amará Y solo la vida es de la chiquita, ay mi hijita, que sepa que te gusto, oh si Y solo la vida es de la chiquita, oh mi vida, que tú también me amas así Y solo la vida es de la chiquita, ay mi hijita, que sepa que me quieres, oh si Y solo la vida es de la chiquita, ay mi hijita, que sepa que te gusto, oh mi vida, que tú también me amas así Y solo la vida es de la chiquita, ay mi hijita, que sepa que te gusto, oh 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 mi hijita, que tú también me amas así CC por Antarctica Films Argentina